Hola a mi equipo de líderes y amigas, quiero mostrarles una forma de nosotros verificar las órdenes bloqueadas que tenemos en el sistema. Después de un éxito de ventas como el día de ayer, que fue el cierre del 30% de catálogo 17, debemos hacer el seguimiento y el acompañamiento para que los socios que montaron sus pedidos el día de ayer y no cuentan con el beneficio de crédito o superan el valor del préstamo que le hace Oriflame, pues podamos verificar que no esté bloqueada la orden y si aparece en el listado que vamos a encontrar, pues podamos llamarlo el lunes o martes para que no se olvide de hacer el abono a factura y ese pedido sea liberado, manteniéndole los beneficios de descuento al 30% y los beneficios de las ofertas que haya dejado con un pedido reservado. Entonces, dentro de la página de socios, entramos al reporte de tu red, reportes de tu red, vamos a buscar en la parte de abajo, reporte de órdenes bloqueadas, picamos ahí y vamos a mirar el sistema que nos indica. Esta herramienta es súper importante cuando estamos en cierre de ofertas, como la de ayer que fuera del 30% catálogo 17. Aquí el sistema me dice que nada para mostrar por ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que anoche hicieron su pedido reservado y ya hicieron su pago o abono de factura en efecto y de servie entrega al día de hoy, ya el sistema se los mandó para alistamiento y envío. Si aquí me apareciera algún nombre de socio con su número telefónico, el procedimiento de patrocinio exitoso es llamarlo el lunes o martes para recordarle que debe hacer ese abono de la factura para que el sistema no sea borrado del sistema y el socio pueda disfrutar los beneficios que tuvo en el momento de hacer el pedido. Eso es todo por hoy. Espero que les sea útil. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!